muy buenas qué tal esto es mi box play y vamos a seguir con garden of bamban 2 lo habíamos dejado en esta sala con bambalina así que nada vamos a sentarnos y a ver qué nos plantea vale cuánto es la suma de estas dos cifras y tengo varias opciones dramatic y de smart kit vale vamos a decirle ruil y smart kit porque es una suma muy complicada no vale correcto perfecto y creepy es con la boca así abierta tío 2 más 2 way vamos a poner inteligente que no se llora vale correcto 2 más 24 de toda la vida qué es miseria y decepción weir o dramático bueno dramático vale perfecto ok vale hemos terminado hijos de vale hemos terminado parece ser no con bambalina así que bueno pues nos vamos por aquí ahora entiendo vale que tenemos aquí vale somos los niños guays y tenemos goma de mascar vale consiganos chicles por dinero hay dinero puedes cambiar los chicles por dinero con los chicos populares vale o sea chicles ya tengo se supone a valen más chicles otro chicle otro chicle hay una regadera los matones exigen dinero para liberar a su víctima vale o sea hay que salvar a la regadera de los bolos vale y los niños guays son estos y los matones son estos vale y aquí otro chicle y aquí debajo hay algo parece que no creo que tengo todos a ver vamos a se nos está olvidando algún chicle o algo vale puedes cambiar los chicles por dinero aquí hay otro pegado mira vale tengo cinco chicles no sé yo si serán suficientes los chicos no populares necesitan tu ayuda para salvar a tu amigo de los matones vale parece que hay más chicles vamos a intentar dárselos ahora a ver vale perfecto hemos puesto ahí un chicle hemos pillado el dólar y ahora estos quieren dinero a cambio no vale vale puedo pillar la garrafa y la rafa y ok vale no era muy difícil hemos pillado las gafas y cuál es la atención 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 everyone this announcement conclued your lunch break please return to your classes also teachers please keep in mind that we're on the lookout for a very very naughty student believed to be accompanied by a drone if you catch them call principal ban ban's office immediately vale 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 bueno hay que volver a clase uy me cago in no 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 he visto a nadie vale lo sentamos de nuevo pues nos quedan laut kit y popular kit de que sona de esas dos no es que es que no tiene ningún sentido cuán caliente está el sol y estas cuatro respuestas o sea y te tienes que comer el diálogo de bambalina cada vez que reinicias o sea muy bien y 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 así y y y y y y a mí y y nos permitiré pero sólo porque me hizo reír y porque eres un chico muy cool se nota que por tus lentes tan geniales ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Sea Life Lover, debe ser, ¿no? Vale, perfecto. Vale, nos lo permite otra vez. Vale, he visto alfato, gusto, tacto y... ¿Clash Clown o Loud Kid? Vale, bien, perfecto. Si no teníamos que hacerlo todo otra vez. Vale, perfecto. Suficiente, lo permitiré. Vale, no tenemos más tiempo para ciencias. Ve a tu segundo descanso y luego empezaremos la siguiente lección. Vale, tiene que ser la última lección. Ahora viene el susto. Ahora viene el susto, ahora viene el susto. Y ya lo sabía, ¿eh? Me cago en todo. Vale, a ver. Tenemos que darle otra vez dinero a este bolo. ¿Y estos tíos qué tienen aquí? Dinero. Pide más dinero para unirte al grupo de los chicos malos. Vale, tengo bastante dinero ya. ¿Y este? Perfecto. Vale, se acaba de abrir esta puerta. ¿Qué tengo? Un bolo. Ok. Atención, a todos. Este anuncio concluye su segundo descanso. Por favor, regresa a sus clases. Vale, viene el golpecito ahora otra vez. Atención. Vale. Esta es, ¿no? ¿Ok? Vale. Pain giver, main kind, unkind money taker y main kind. Vale. Como hicimos para matemáticas y ciencias, será solo una lección de repaso. A ver. A ver qué preguntas estúpidas hace, porque es que... Vale. Pain giver, unkind money taker. Yo creo que es pain giver, ¿eh? I will give you a mental pain. Bueno, espero empezar desde aquí ya. O sea. Yo diría que sí. Venga, va. Es que tienes que hacer tres mesas y en cada mesa varias rondas. O sea, es como un poquito, no sé. Un poquito hasta las bolitas. Tenemos aquí 20 minutos, tío. En la sala esta. Vale. Esta es la de arriba. Correcto. Vale, si antes le he dado a esta y no era, esta pone lo mismo. Entonces entiendo que no será. Le voy a dar a esta. A ver, una persona amable. A ver, vamos a intentarlo. Correcto. Qué sin sentido, tío. O sea, una persona amable. A ver. A ver. Sí, sonó algo, ¿eh? Sonó algo por aquí, ¿eh? Se va, se va. Se va. Escape. Escape. Sí, escape, pero ¿por dónde? ¿Tengo la tarjeta? No, no tengo la tarjeta. Vale, hay que darle con el droga a esta. Dale, 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 vamos. A ver si el droga le da. ¿Vale? ¿Le dio? Tengo la tarjeta. Me piro. Adiós. Vale, va. Venga, estamos dentro. Vamos a cerrar. Ok, vale. De... Vale, cuidado. ¿Cómo que no? ¿Viene? Bueno, yo me piro, ¿eh? Pero vamos, más claro que el agua. Abrimos. Uy, la cantidad de pájaros que hay allí, ¿no? ¿Qué hago? Vale. Vamos a ver primero esto. Vale, esto parece ser una... Captura a los pájaros y colócalos en el nido. A ver, vamos a ver. Y bueno, los pájaros se piran. ¡Uy! Hostia, menuda sala, ¿no? Hoy. ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a por este. Vale, tenemos uno. Ok, si va a venir... ¿Pero por qué suena continuamente eso? Si va viniendo hacia mí, mejor, ¿eh? Ven, ven, ven. Ven. Vale, bueno. Esto ya tiene un poco más de sentido, ¿no? O sea, tienes que ir moviéndote, pillar a los pollitos... Vale, perfecto. Se puede hacer, ¿eh? Me da un poquito de mal rollo esta puerta abierta. O sea, me gustaría que estuviese cerrada, en realidad. Pero bueno, no pasa nada. ¡Uy! Se apaga la luz de vez en cuando, ¿eh? Cuando se apaga no sabe nada. Vale, tenemos otro. El ruido de cómo se enciende y apaga las luces es súper creepy. O sea, está hecho a conciencia para que te estimule, para que digas... ¡Uy! O sea, es un switch muy brusco, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Una tarjeta, ¿eh? A ver, a ver, a ver, por favor, enciéndete. Vale, tengo otro. ¡Qué locura, tío! A ver, está chulo. El juego tiene su aquel, tiene su aquel. Vale, otro pollito. Entiendo que no importa si pongo de todos los colores. O sea, hay azules y rosas, ¿no? Así que tendré que pillar todos igual. Ven aquí. Joder, es que no es fácil pillarlos. Vale. Ok, venga, va. A ver, es muy repetitivo al final, ¿eh? Con poner tres o cuatro, pues sería ya ideal. Pero tienes que estar, no sé, pillando 80.000, 80.000 pollos. Bueno, en fin. Vale. Vale, los últimos te los ponen al final, para que tengas que meterte aquí a oscuras completamente y que no veas nada, ¿no? Son muy cucos. Pero, pero, píllalo. Madre mía. Vale, otro pollo. ¿Cuántos quedan? Creo que queda uno, ¿no? Vale, ok. Creo que queda uno solo, ¿eh? Un azul, de hecho. ¿Dónde está? No, están todos, de hecho, ¿eh? Están todos, creo. ¿Están todos? Vale, yo diría que sí, ¿eh? Vale, vamos a volver, a ver. No recuerdo cuántos eran, ¿eh? Eran seis. Puede ser que fuesen seis, ¿eh? Vale, hemos pillado la tarjeta, así que podremos abrir esa puerta, entiendo yo. Vale. Uy, aquí hay algo, ¿eh? Uy, 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 uy. ¡Qué bien, eh! Vale, se va por sus pollos. Se va por sus pollos, ¿eh? ¿Cómo le parece? Bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí con sus pollos y voy a ver qué hay. O sea... Ya está. Uh, vale, tremenda. Tremenda habitación. ¡Eh! Encuentra y entra a la puerta propia antes de que te acorralen. ¡Ay! ¡Ay! A ver... Mucho tiempo no me dejaron, tampoco. Venga, va, seguimos. ¡Eh, para allá no! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me estás contando? ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, ¿qué se supone que es un caracol, tío? Lo que voy a intentar es ir corriendo y entrar por la puerta naranja antes de que me vea. Tiene que ser eso, no queda otra. Así que intentemos eso. a ver cómo gira esto va vale tiene que ser eso no encuentro otra forma a no ser que las puertas se abran de alguna manera porque el drone no lo tengo el drone no lo puedo utilizar vale a ver corramos 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 vale ok era así perfecto hemos escapado tiene el caracol maldita sea vale tenemos aquí los drones que no valen para nada sabes para el tema de customizar lo y eso y ok vale estamos en una sala nueva con un montón de botones con varias barcas parece que no hay ningún monstruo parece y aquí hay un botón que no podemos pulsar los botones están desactivados por lo tanto yo entiendo que necesito primero activar los botones de alguna manera no vale vamos para abajo a ver las reglas del juego de los cañones los cañones tienen que ser vale o sea tienen que dispararse hacia los botones sólo puedes disparar un cañón al mismo tiempo y el tiempo no puede acabarse sólo son tres rondas en total ahí hay otra sala y con un botón y tal vale hay más cañones esto que es una concha otra concha no sé para qué sirven pero bueno vamos a ir pillando las levantando lo puedo pillar aquí otra concha vale aquí que dice stinger fling misión vale tienes que encontrar ocho conchas para poder abrir el cofre cuántas tenemos tenemos tres esta sería la cuarta nos faltan otras cuatro vale aquí no hay no parece que no vale vamos a encontrar otra aquí una vale dos Uy, pues parece que no van a estar muy fáciles de ver, ¿eh? Están por así metidas por las barcas, o no sé yo, ¿eh? ¿Vale? Pues estarán en un árbol pegadas, puede ser, ¿eh? Aquí en los cañones no hay ninguna. ¿Vale? Aquí hay otra, ¿eh? Ok, no sé si me falta alguna, ¿eh? A ver, encima de alguna silla o algo. ¿Puede ser que me falte alguna? ¿Debajo de la pelota? Vale. ¿De la sombrilla? Vale, aquí no está. En la escalera parece que tampoco. Ok, creo que me falta una, ¿eh? O sea, creo que me falta una, pero bueno, a ver. Vale, me falta una concha. Una concha me falta. ¿Dónde estará esa conchita? O sea, puede estar en cualquier lado, ¿eh? Aquí no la he visto. O sea, en las barcas no creo que esté, ¿no? Puede estar, o sea, si la ponen dentro de una, te la ponen en una y ya está. O sea, te la comes. Pero creo que no, creo que no, no tiene pinta. No tiene pinta de que esté dentro de una barca. Vale, a ver, vamos a subir arriba, ¿eh? Porque subir abajo está complicado. A ver desde arriba si veo, si veo algo. Aquí está, mirada. Vale. Perfecto. Se abrió la puerta, ¿qué tenemos aquí? Vale, tarjeta verde. Perfecto, tarjeta verde. Entonces ahora... Vamos a subir porque se supone que los botones siguen desactivados. Vale, ahora sí. Solo puedo pillar un cohete a la vez. Ah, espérate. Ah, espérate. Entonces, vamos a abrir los botones. Porque depende, ¿no? Vale, es este cañón. Entonces, a ver, ¿no están los cohetes? Es este. Vale, a ver. Vale, se encendió. Ahora, ¿cuál es? Ahora es este de aquí. Perfecto. Y ahora será uno de los de abajo. Este otra vez. Los botones de abajo están apagados, ¿eh? Vale, parece que lo hemos hecho, ¿eh? Parece. En realidad, no lo sé. Vamos a pillar un cohete por las dudas y nos vamos. Vale, por aquí es por donde hemos venido. No. O sea, parece que lo hemos hecho, pero no. No lo hemos hecho, tío. Vamos a ver. Vale, es este. Vale, pillamos cohete. ¿Cuál es ahora? Es este. Vale, cohete. Vale, este. Este. Eh... vale, son tres rondas en total dice, puede ser que haya que hacerlo una tercera vez creo que sí, porque antes fueron tres disparos y ahora fueron cuatro vale, es el cañón de abajo no me da tiempo, no me da tiempo vale ¿ahora cuál es? ¿este? vale, ¿ahora? este ¿ahora? puede ser abajo vale, este siguiente vale, es abajo es este vale, se supone que tercera ronda vale, perfecto, ahí está ok, pasamos la sala de los cañones listo, vale, vamos a dejarlo por aquí por este tercer episodio de Gartengos Bambán 2 ya digo, muy lenta la parte de la clase con bambalina la parte del caracol, bueno, había que ir corriendo no era tan difícil, pero mucho reset al final estás muriendo muy continuo y se hace como que tienes que estar parando y reseteando muchas veces pero bueno, no está mal, no está mal así que nada, lo dejamos por aquí por el tercer episodio de Gartengos Bambán 2 y seguimos con el cuarto en un próximo vídeo saludos, chao 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 Gracias por ver el video.